esto es podcast 101 el podcast que hacemos desde flas 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital experiencia de usuario diseño analítica digital desarrollo negocio innovación todo ello en un solo podcast bueno pues me han pedido que haga una introducción y ahora qué digo bueno mira sí me gustaría conocer al que dijo aquello de el seo ha muerto oye si me estás escuchando tienes pase bip pero pase bip en podcast 101 más que nada porque voy a ser yo que por cierto me llamo carlos sanz el presentador de los episodios dedicados a seo pero eso no importa no importa lo que importa es que esto es podcast 101 yo 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 qué tal saludos bienvenidos a podcast 101 y a un nuevo episodio seo en esta ocasión sobre las tan comentadas core web vitals pero antes saludamos a raquel fernández carriles consultora seo en flas 101 qué tal estás raquel muy bien deseando empezar muy contenta de estar aquí con vosotros bienvenida bienvenida a tu primer a tu primer episodio y a quien tenemos aquí también a mauri otra vez por aquí mauricia bona qué tal chiqui cómo estás cómo estáis qué feliz me haces qué feliz me haces que sea feliz y que estés feliz y encantado aquí de compartir con con raquel y contigo yo encantado que estés te seguiré presentando como compañero seo en flas 101 y como amigo personal no te preocupes tranquilo raquel vete preparando por si repites en podcast 101 y quieres una presentación más extensa vale bueno como decía vamos a hablar de core web vitals quizás llegamos un poco tarde a este episodio nunca si la dicha buena si bueno en cualquier caso tampoco hemos 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 podido hacerlo mucho antes no ya que teniendo en cuenta que podcast 101 acaba de nacer no como recompensa prometemos un magnífico episodio en el que vamos a contar muchas cosas de utilidad y provecho y buenos consejos e ideas que seguro que a más de uno le van a servir antes de hablar de core web vitals quizás sería interesante contextualizar las primero no porque antes de las core web vitals ya estaba todo el tema del page experience en qué consiste el page experience cuáles son sus señales y por qué se ha convertido en algo tan importante pues sí carlos como comentas antes de escuchar hablar de las corpos vital ya escuchamos en el sector hablar del page experience no el page experience su experiencia en la página al final hace referencia a cómo perciben los usuarios su interacción con una página web hasta mayo del 2021 el page experience estaba compuesto por tres señales que al final era que el site estuviera optimizado para móviles que tuviera configurado el protocolo https asegurando una navegación segura y que no hubiera banners extrusivos que perjudicarán la accesibilidad del contenido por ejemplo a todos nos ha pasado alguna vez que nos metemos en una página web y nos salta a una ventana emergente que nos bloquea toda la pantalla y que y que nos empeoran esta experiencia en la página y que pasó a partir de mayo 2021 pues que google al final lo que hizo fue engrosar estas señales o estos factores del page experience incluyendo tres nuevas métricas que serían las corpos vital serían el lcp el cls y el feed sí eso es y a partir de aquí y como el episodio trata sobre corp web vitals nos vamos a centrar en ellas no este último este último factor que este último elemento que has comentado raquel que son las corp web vitals maury que nos puedes como adelantado un poco raquel pues bueno en la transición natural bueno natural que ha querido establecer google a esa experiencia del usuario pero detallando un poco más en qué momentos o qué aspectos de la web son importantes de cara a mejorar esa experiencia de usuario de acuerdo como adelantado también raquel hay tres métricas principales aunque estas métricas se componen de otras digamos submétricas o que se apoyan en otras consecuencias secundarias por lo menos de momento tenemos la las métricas de lcp que tiene que ver con el con el tiempo de carga o sea un bueno con el principal elemento el elemento más grande y tiene que ver con la velocidad de carga de la página de acuerdo el cls que es la estabilidad visual los cambios inesperados en el diseño de la página y el fid que es la interactividad de la página es decir cuánto tiempo tarda esta tarda la página en estar activa de acuerdo eso serían a grandes rasgos las tres métricas principales que estamos ahora trabajando sobre ellas todos los consultores seos sí sí y que está siendo un buen un buen quebradero de cabeza sí desde luego raquel antes hablado de que efectivamente tienen tienen gran importancia y que son un factor de posicionamiento desde desde mayo del año pasado desde mayo de 2021 empecemos por la primera core web vital el lcp o el el larguest contentful paint no es que algunas así algunos términos que hay que pronunciarlo en inglés y eso es hay que pronunciarlo en inglés y hay que pronunciarlo también para que la gente sepa el que no sepa qué es pues que sepa por lo menos sepa de dónde viene la sigla no en qué consiste el lcp pues el lcp lo que hace es medir el tiempo de carga del elemento más pesado al final nos nos informa de cuánto tarda en renderizarse y dibujarse el elemento más pesado de esa página que puede ser por ejemplo una imagen un vídeo en un bloque de texto y no sólo esa y también se incluye en este tiempo de carga en todo el bloqueo que ocurre antes de la renderizado de este de este elemento el elemento más grande por eso sobre todo en el above the fold de acuerdo que es lo que primero va a visualizar el usuario de acuerdo y como bien decía raquel habitualmente lo que vemos habitualmente es que pueda ser una imagen o un texto del titular de un artículo por ejemplo cambia mucho cambia mucho si es por ejemplo en mobile o es en escritorio en escritorio suele ser la imagen de cabecera no de la imagen grande o destacada de la página suele ser no siempre y en mobile suele ser el titular de la de la página o del artículo no es verdad que cambian en función del si es cierto que el diseño afecta bastante también porque imagínate que tienes el titular sobre la imagen cuando te meten un titular de no sé imagínate 20 palabras por decir una barbaridad quizás ese titular es ocupa prácticamente en dos tercios de la pantalla sin embargo luego si hacen un titular muy escueto de cinco palabras probablemente a lo mejor ya da espacio a visualizar la imagen y es la imagen la que es considerada en esa carga en esa url el elemento más el más grande sí que hay veces incluso que eso no que te crees que el lcp va a ser esto y luego resulta que google te dice que no es ese que es o mejor dicho el navegador o chrome no te dicen no es ese es el elemento más grande es es otro oye cuáles son los valores óptimos recomendados por google para tener un buen lcp en nuestras páginas a ver en principio hay que cargar el elemento que considere chrome como más grande en menos de 2,5 segundos de acuerdo menos como esa es la marca que nos pone la marca de competición que nos pone google eso es si ya entre 2 entre 2 como era luego entre 2,5 y 4 ya 4 ya son urls pobres bueno y a grandes rasgos que podemos hacer para mejorar esta métrica el lcp citemos algunas acciones pues sin entrar mucho en detalle una de las principales acciones como como adelantabais antes normalmente sobre todo en la versión de esto el lcp suele ser la imagen de cabecera entonces por ejemplo una acción sería añadir una triqueta una etiqueta pre loa a esta imagen que lo que hace es solicitar la imagen de cabecera antes de que el navegador la necesite así en el momento en el que sea necesaria esta imagen ya está disponible de manera de manera inmediata no también relacionado con las imágenes hay otro tema que tenemos que tener en cuenta hay muchas veces que utilizamos plugins para la carga diferida de imágenes para el easy load y muchas veces añade automáticamente el easy load también en la imagen de cabecera entonces tenemos que cuidar que el easy load esté solamente implementado en aquellas imágenes que estén fuera de la ventana gráfica y quitarlo de la imagen de cabecera no no tiene sentido precargar esta imagen si por otro lado estamos indicándole que tiene que cargarla de manera de manera diferida eso es que más cosas que más cosas maury a ver también tenemos otras estrategias a nivel de a ver en una en una página web tenemos otros elementos como son las hojas de estilo de acuerdo y él y los fragmentos de javascript del código de javascript que en muchas ocasiones se utilizan bueno el css se utiliza para renderizar y darle forma al contenido que se va a visualizar en el navegador y el javascript en muchas ocasiones también se utiliza para controlar el renderizado de estos elementos visuales pues bueno también cómo utilizamos o cómo hacemos las llamadas a estos recursos tanto javascript como css es decir que que llamadas a cuántos archivos llamamos la priorización de estos archivos e incluso si sería incluso es necesario introducir el código directamente en el html para agilizar la carga de estos fragmentos pero claro esto se tiene que hacer críticos exacto esto se tiene que hacer en base a la criticidad y qué es la criticidad que es un poco el otro concepto pues aquellos elementos que se utilizan para el primer renderizado es decir para aquello que va a visualizar el usuario en en el above default de acuerdo tanto en mobile como en desktop es decir lo que va a ver en la primera pantalla y hay que priorizar la carga de esos elementos y el y el código que se emplea para la renderización de esos elementos en en la priorización pues bueno el javascript también hay que tener en cuenta pues bueno aparte de introducir el código en línea de acuerdo pues bueno ahí se puede diferir en la carga de ciertos códigos o se puede cargar en de forma asíncrona dependiendo lo importante porque claro hay diferentes lados de importancia con el código por ejemplo javascript vale pero bueno sería entrar en también en mucho detalle y esas son digamos los tres las tres estrategias cargarlo en línea diferirlo o cargar en asíncrono si tiene una importancia media también es decir si ese código se va a utilizar más pronto que otra parte del código javascript eso es eso en cuanto a css y javascript no que que más raquel que más si también hablabas maury de de la prioridad o sea hace poco google empezó a recomendar utilizar los y tijins que al final lo que hace es indicarle al navegador la prioridad relativa de un elemento respecto al resto de elementos no entonces tú puedes poner pues una prioridad alta o baja en el caso del lcp lo que tendríamos que hacer es asignar una prioridad una prioridad alta para que ocurra antes que el resto de elementos entonces otra forma de optimizar el lcp y también todo lo relacionado con la optimización de la de la caché simplificar también por ejemplo el el número de elementos que tenga el layout que puede redentizar la carga entonces bueno al final todas estas son acciones que repercuten positivamente en el lcp claro en el supuesto en el supuesto que planteaba o sea es que ha dicho una clave muy importante o sea si volvemos un poco el ejemplo de la imagen como lcp como como elemento lcp cuando se cargan los elementos o cuando un navegador acceder a una url y empieza a solicitar los recursos al servidor antes de poder construir el dom de acuerdo antes de empezar a construir se baja el html se baja el css se baja los javascript y empieza a construir el el dom y con ello empieza a renderizar lo que el usuario va a visualizar hay que detectar de acuerdo que se carga antes de esa imagen o ese elemento que es el considerar el lcp y ver qué recursos podemos postergar por detrás de esa imagen básicamente en esencia sería un poco esa la la el buen resumen de la optimización lcp de acuerdo si los los priority hints que ha comentado raquel sí que es verdad que son muy interesantes están ahora como en fase beta no nos está como está en fase beta ahora google con ellos pero son muy interesantes porque incluso pueden llegar como estabais hablando de carga de cargas asíncronas no si tú lo pones por ejemplo en javascript le pones una una importance lowest no la más el más bajo de todos o o low simplemente es una manera también de decirle al navegador que ese recurso no es importante vale que decir en esa primera carga no es el primer render no y darle sin embargo prioridad a ese lcp que si queremos a esa imagen o a ese h1 a ese titular que si queremos que que priorice no bueno o igual como decía raquel también darle un high guest no al lcp un importance high guest para decirle darle otra señal más adicional a google de que efectivamente ese recurso en este caso la imagen o esa fuente del h1 es lo más lo más importante no más cosas los font displays también no los font displays también se pueden llegar a utilizar también no para 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 mejorar el lcp no claro no bloquear la tipografía o sea no bloquear el pintado de del texto hasta que esté la tipografía disponible también permite que se visualice antes sin embargo no controlar bien este efecto te puede afectar a otras métricas como puede ser el cls que luego veremos porque las técnicas de font display pues bueno podemos establecer diferentes tipos de bloqueos más largos o más cortos y hay que jugar con esto hasta que la tipografía esté disponible y ver cómo si nos afecta o no a otros otros aspectos de las web pero bueno si vas a utilizar font display cuál cuál diría ese que son los más recomendados por decirlo así no porque su carga sea la más la más baja no sería el swap no de font display swap el forma también o el opcional también no si el opcional también es bueno es verdad sí porque así no de cara al cls que no la afecte luego sí y en algún caso si tienes una tipografía por defecto parecida a la final también podría ser y luego también otra otro punto más así que podemos decir el tema de posponer no la carga de elementos no críticos no antes del cierre de la etiqueta de la etiqueta jet no postergarlos un poco de alguna manera no pues parte de código que es verdad que no pesa mucho y no supone mucho pero bueno todo lo que podamos subir esas etiquetas preload arriba del todo en el head y bajar otros metas no otros canón o canonicals por ejemplo no o link reals y cosas así no a la parte de abajo del jet también puede ayudar a eso no a darle un empujón al preload la segunda métrica de la que vamos a hablar es el cls que bueno ya habéis hablado un poco de ella una de las tipologías de webs que más sufren con el cls son los medios de comunicación no mauri lo sabe bien mauri lo sabe bueno tú raquel también tú raquel también mauri quizás porque lleva más más tiempo en medios todos aquellos todas aquellas webs que tengan publicidad principalmente son los que básicamente sufren más esta métrica sí pero bueno también el resto de webs se lo sufren aunque no tengan esa publicidad no es verdad que la publicidad como es más difícil de controlar no que va en el centro eso es claro eso es al final que no lo hemos comentado eso el cls lo que mide la estabilidad visual nos indica a todos aquellos cambios de diseño que ocurren mientras está se está cargando la página entonces como comentáis todos aquellos sites que tienen publicidad al final muchas veces si no se controla van generando cambios a medida que se va cargando a todos nos ha pasado alguna vez que nos metemos en una página web y vamos a aplicar un botón de repente se desplaza o estamos leyendo un texto y de repente también se desplaza ya no sabes por dónde ibas y un poco lo que quieren desde desde google que evitemos es esto no los cambios de diseño inesperados que perjudican al final la experiencia de de usuario sí porque es bastante molesto es verdad estoy de acuerdo en que sobre todo en medios de comunicación es bastante molesto cuando seguro que a más de uno le ha pasado no que cuando está haciendo sobre todo navegando desde el móvil no y quiere hacer clic en una noticia por ejemplo en un medio y de repente ya justo se ha cargado el banner del anuncio y has hecho clic en el anuncio en lugar de la noticia y de repente entre párrafos te carga un vídeo o una publi y se desplaza todo el texto y tienes que hacer scroll otra vez para abajo para seguir leyendo pues esta métrica viene a controlar este tipo de comportamientos en la ejecución o en la visualización de la web y bueno cls que significa cumulative layout shift no también si se nos vamos a poner así no con con las con el inglés avanzado con el inglés avanzado pues seguimos con él seguimos con él vale que cls tienen que tener nuestras páginas para que google las considere como buenas antes raquel comentaba los 2,5 segundos del lcp y para cls pues bueno el ratio que tenemos que tener es el índice que tenemos que tener tiene que estar por debajo de 0,1 para ser una buena métrica de 0,1 a 0,25 necesitas mejora y por encima de 0,25 se considera una experiencia pobre es decir una página web con demasiados cambios de diseño inesperados cambios en el layout sí, efectivamente Raquel sí, al final simplemente por comentar cómo se producen estos cambios o sea, cómo se obtiene esta puntuación esta puntuación al final es una suma de todos los cambios diseños que se producen que es el producto de la fracción de impacto por la fracción de distancia entonces todos estos cambios se van sumando se consigue esta métrica y como ha comentado Mauri pues si supera el umbral de los 0,25 pues tiene mal el cls es decir, ya qué objetos se mueven y cuántos se mueven ¿no? básicamente y cuántos mueve y cuántos mueve a su vez y cuántos desplazas bueno, y qué podemos hacer aquí qué podemos hacer aquí qué acciones se recomiendan para optimizarlo pues teniendo en cuenta que mide los cambios de diseño al final las mejoras pasan por reservar el espacio de los elementos mediante contenedores, divs, CSS o relaciones de aspecto entonces, qué podemos reservar puede ser por ejemplo el espacio de las imágenes también especificando el alto y el ancho de las mismas reservar espacios para los anuncios esto puede ser un poco complejo Mauri lo sabe bien pero se puede hacer se puede hacer pruebas efectivamente o sea, lo que intentamos es reservar el espacio ¿de acuerdo? porque hay que tener en cuenta que aquí voy a hablar un poco de mi libro cuando viene la publi para un mismo espacio publicitario a lo mejor vienen diferentes tamaños luego comentaremos a casa un poco estrategias en este sentido pero bueno, tienes que elegir un poquito qué espacio quieres reservar pero luego te viene la publi y todo lo que... el HTML, como viene normalmente en un e-frame todo lo que te carga dentro es una caja negra esa caja negra es una gracia porque tú no la controlas pero suma en el CLS y hay muchas veces en muchas ocasiones pues bueno, también te lo tienes que te lo tienes que tragar o sea, no puedes... pero hay como estrategias, ¿no? en realidad, ¿no? ya que nos hemos puesto a hablar de esto hay como estrategias para minimizar riesgos ¿no? a ver, sí no vas a conseguir un CLS cero no se puede contar, ¿no? pero te estás subiendo la cara, Mauri y me estás como diciendo no, sí que se puede contar este cabrón que me estoy diciendo no a lo mejor es como un secreto, ¿no? y que no está bien que la gente... te adelantaba algo si te vienen dispuestos los competidores bueno, con alguno comentas y al final también ves qué estrategias intentas saber qué estrategias siguen pero bueno yo lo que también he intentado establecer o implementar ha sido pues bueno si para una misma posición publicitaria venían diferentes tamaños he planteado diferentes escenarios al cliente por ejemplo podemos hacerlo por probabilidad es decir qué anuncio es más probable que aparezca si no lo sabemos pues podemos reservar un tamaño mínimo luego puede resultar que aún reservando ese tamaño mínimo la publicidad hace recálculos no los puedes controlar y al final optas por reservar el tamaño máximo y que esos recálculos no se vean es que de transparentes entonces minimizas tienes un cambio de diseño al final pero por lo menos te has evitado todo ese baile también es cierto que aquí entran otros perfiles como puede ser gente de diseño cómo integrar bien la publicidad en un frontal en una página web ¿de acuerdo? porque también a veces los tamaños publicitarios son un poco vamos a decirlo incómodos de ubicar ¿vale? por lo tanto tener un poco de gracia en cuanto a esa integración o de mano izquierda también puede facilitar un poco la gestión del CLS o el hecho de la reserva del espacio porque muchas veces es un espacio en blanco y eso queda un poco puede llegar a quedar un poco feo ¿de acuerdo? por eso hay que conseguir un equilibrio sí, sí no solo los anuncios los embebidos de redes sociales eso sí que tiene tela porque eso sí que no cada iFrame cada iFrame de Twitter o de Instagram tiene su tamaño claro y eso sí que no hay manera ninguna manera de saber porque depende de los millones de personas que utilizan estas redes sociales y que no escriben si fotos y no fotos ahí haces una apuesta con un tamaño también a la hora de editar el contenido pues estableces una estrategia de publicación es decir ya no solo es una internet tarea técnica es decir los redactores o la persona que elabora la persona que elabora el contenido también si sabe a qué a qué oye si conoce las dimensiones que habitualmente se reservan o el formato que sería más habitual o más interesante utilizar por ejemplo vamos siempre a insertar intentar insertar tweets que tengan imagen entre tres y cinco líneas pues ya puedes establecer un criterio de reserva de espacio pero claro tienes que trabajar de la mano de la gente que elabora el contenido también tú generas la reserva a nivel de frontal generas la reserva de espacio pero tienes que pedir que encajen los tweets porque si no se va a quedar si meten un tweet muy pequeño se va a quedar un espacio en blanco muy grande en blanco eso es que queda un poco feo que más que más cosas Raquel que más cosas si pues como adelantábamos antes con el ECP utilizar un font display con un tiempo de bloqueo pequeño para evitar ese cambio ese cambio en el diseño de la fuente y también procurar tú recomendabas el opcional si porque tiene un tiempo de bloqueo pequeño y entonces se evita ese cambio cuando se pone antes de que cargue la fuente que tiene que cargar se muestra otra y puede haber cambios en el diseño que acaba contabilizando para el el CLS y también y una de las más importantes es procurar insertar contenido por encima del actual porque al final todo lo que se cargue por encima va a desplazar a lo que tenga a lo que tenga debajo entonces se nos va el CLS que sube que da gusto porque todo todo va en efecto dominó o sea imagínate que tienes 20 elementos mételo métese como el segundo venga 18 19 elementos por debajo que se mueven y con lo que comentaba de las tipografías la verdad es que aquí también hay que ir al fino porque parece que no pero al final ya no solo afecta al CLS sino que puede despertar el hecho de ver una tipografía que no sea la corporativa pueden haber stakeholders que se sientan molestos de acuerdo porque no responde la imagen de marca y eso ya no solo es CLS es también pues bueno sí efectivamente hay webs hay clientes que te dicen yo quiero que se vea mi tipografía sí o sí y yo no voy a permitir que simplemente a lo mejor porque la web cargue más rápido el usuario vea una fuente por defecto claro que ahí por eso es lo que decíamos que a veces hay que asumir ciertos costes lo que decía de optional la verdad es que la reserva de tiempo es mínima con conexiones relativamente rápidas como las hay habitualmente pues bueno casi da tiempo si está bien priorizar la llamada la tipografía te puede dar tiempo a bloquearlo justo y tenerla disponible en la corporativa a tiempo sí sí muy interesante lo que ha comentado Raquel al final la de procurar no insertar nunca contenido por encima del actual del viewport el de la ventana que está viendo en ese momento el usuario porque efectivamente antes hablamos de que aspectos digamos condicionantes del CLS uno de los condicionantes es el número de elementos que desplaza un elemento entonces si ese elemento está imaginaos si no hemos reservado el espacio para el menú de navegación superior en la navegación superior como su propio nombre indica está arriba del todo desplaza todos los elementos aunque el movimiento sea mínimo eso es aunque el desplazamiento sea mínimo sea muy bajo pero como está desplazando a muchos elementos vas a tener un CLS con una puntuación altísima muy mala muy mala y por último tenemos el feed ¿no? first input delay first input delay que se note el inglés inglés advance que es el retardo en la primera interacción básicamente ¿no? sí a ver bueno me lanzo yo en mis momentos si es el tiempo que tarda la web en estar operativa ante una interacción del usuario ¿de acuerdo? es decir en el momento que el usuario intente realizar alguna acción en la página web ¿de acuerdo? aquí vamos a aprovechar esta métrica para hablar un poco también de algo especial que tiene esta métrica y es que realmente esta métrica depende totalmente de las condiciones de navegación del usuario es decir y aprovechamos para comentar un poco como Google mide las core web vitals lo hace a partir de Chrome ¿de acuerdo? porque lo hemos dicho hemos pasado un poco de puntillas y es una medición completamente de campo es decir a partir de Chrome va tomando los datos que tiene cada usuario que accede a proporcionar esta información y los va almacenando Google en sus bases de datos ¿de acuerdo? estas métricas dependen de la conexión del usuario de la versión de Chrome del procesador que tenga en su ordenador de las ventanas que tenga abiertas es decir depende de mil factores ¿de acuerdo? entonces puede variar mucho porque esta métrica depende principalmente de cuánto tiempo o qué capacidad tiene el navegador para cargar todo el código y renderizar la página y ponerlo a disposición del usuario ¿de acuerdo? es decir tiene que procesar el HTML los CSS el JavaScript coger todo eso pintarlo en la ventana del usuario ¿de acuerdo? y a partir de ahí estar operativo para el usuario sí y también hay que ya por adelantarnos un poco que después hablaremos de los datos de campo y de laboratorio esta métrica es la única que no se puede simular en pruebas de laboratorio porque al final requiere que un usuario efectivamente esté interactuando con la página web pero bueno esto ya lo comentaremos un poco después también esta métrica por lo menos yo personalmente todavía no no me he encontrado con muchos proyectos que tengan problemas con el FID no como con el LCP o CLS que es lo que hay que trabajar yo por lo menos me he encontrado por ahora que es lo primordial a trabajar y menos mal y menos mal porque porque es el más en realidad es el más complejo de los tres de abordar técnicamente hablando es porque tiene que ver todo con la ejecución de JavaScript y es el más complejo sí muy interesante eso que has dicho Raquel lo de lo de que es la única métrica que no se puede medir con datos de laboratorio que luego hablaremos efectivamente sobre ello y que necesitas un usuario real que haya detrás pero claro al final el FID lo que mide al final es el tiempo que pasa desde que el usuario hace una interacción como puede ser clic en un botón play en un vídeo o play en un audio o clic en un enlace hasta que el navegador puede procesar o puede responder mejor dicho a esa interacción del usuario entonces claro hace falta un usuario real hace falta una persona que interactúe con la página a ver se puede emular esta métrica y Google también proporciona luego hablaremos un poquito de ello otras métricas como el tiempo de bloqueo o el tiempo potencial de FID de acuerdo pero bueno son métricas de laboratorio y no dejan de ser estimaciones pero bueno que luego te permiten a ti ir realizando optimizaciones o hablar con el equipo técnico para tener puntos para hacer instantáneas de referencia básicamente que si consigues reducir esas mejoras de esas métricas se entiende que los datos de campo van a tender a mejorar también de acuerdo ¿cuál es el feed óptimo este que recomienda Google que nos sugiere Google para tenerlo bien para estar bien en esa métrica para pasar el corte para pasar el corte tenemos que estar por debajo de los 100 milisegundos de latencia máxima entre que el usuario realiza la interacción y percibe que se ha puesto en marcha algo luego tendríamos de entre 100 y 300 milisegundos necesitas mejora y por encima de 300 tienes una experiencia pobra vale y así rápidamente ¿qué hacer para mejorar el feed? así grosso modo vamos a decirlo así grosso modo vale pues como comentabas antes Carlos está muy relacionado con el tema de la ejecución de Javascript así que todo lo que sea reducir recursos Javascript su peso reducir el tiempo de ejecución del mismo o también reducir otro tipo de recursos como pueden ser CSS fuentes imágenes su peso minificar el trabajo del libro principal nos va a ayudar a mejorar esta métrica también alguna de estas acciones también al final acaban repercutiendo al LCP y nos permite mejorarlo o sea que aquí y aquí también hay una acción que hay que comentar que es que te tienes que apoyar mucho en el equipo de desarrollo y que lo digas sí sí porque al final nosotros aquí podemos identificar gracias a Chrome podemos a lo mejor identificar momentos de bloqueo del hilo principal podemos detectar recursos de Javascript que son más grandes o que no están siendo utilizados pero al fin y al cabo la arquitectura del código la va a conocer el equipo de desarrollo el equipo técnico del proyecto mucho mejor que nosotros ¿de acuerdo? y aquí hay que trabajar de la mano con el equipo técnico y en algunos casos incluso estás a su merced bueno y ya veremos qué pasa con las nuevas dos métricas de Core Web Vitals que anunció Google para implementar smoothness y responsiveness aquí habría que poner música de miedo sí 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 pero lo voy a decir la una smoothness relacionada con las animaciones transiciones y la otra responsiveness con las interacciones esa música de miedo que decías Mauri hay miedo en mi caso sí sí hay miedo ¿lo muestro? siempre a ver todo lo que sea por lo menos te genera inquietud ¿vale? vamos a ser polais por no decir miedo por no ser unos acojonados claro claro ¿cuándo va a venir con las leches? ¿cuándo lo va a poner en marcha esto? ¿y qué sabemos hasta ahora que es verdad que se sabe poco de smoothness y de responsiveness de estas dos nuevas corporate vitals que has anunciado Google bueno las anunció ya ¿qué podéis contarnos Raquel? vale pues la primera de ellas el smoothness al final lo que está es centrado en la solidaridad de las animaciones lo que quiere Google es que cuando los usuarios naveguen por la web estas sean fluidas y bastante eficientes o sea por ejemplo evitar que las animaciones estén cargando a trompicones que se vea que se vayan notando los cambios de fotogramas porque al final pues eso repercute como siempre en una mala experiencia de usuario al final pues va a premiar aquellas webs que se sienten suaves y fluidas al navegar y bueno y la otra la otra métrica que se está que se ha puesto sobre la mesa es el responsiveness o la capacidad de respuesta que tiene el sitio web y esto ya lo llamaría FID 2.0 vale porque tiene que ver digamos es una es una extensión una continuación por lo que se por lo que se intuye en la documentación de Google en web.dev lo que se intuye es que es un desarrollo de esta métrica es decir lo que pretende medir es la latencia que existe entre que el usuario realiza una acción de acuerdo y el navegador es capaz de ofrecer la respuesta y el usuario la percibe pongamos un ejemplo de acuerdo es decir cuando hacemos un drag and drop en Gmail al pinchar y arrastrar perdona Mauri eso te iba a decir que comentaras ese ejemplo que estábamos hablando antes del drag and drop este que me parece muy interesante si es decir que esta métrica va a contar pretende pretende medir la experiencia que tiene un usuario cuando hace click en el elemento mantiene el click presionado se produce ese efecto de estar desplazando esa capa ese elemento hacia otro punto sueltas el click y se realiza la acción y ves en el entorno visual en la web que se ha ejecutado esa acción de drag and drop lo que pretende medir es todo ese tiempo de interactividad cuánto tiempo el navegador en responder a ver si juntas la métrica de smoothness y responsiveness lo que junto con las otras tres que tenemos parece que Google lo que quiere es que una web se asemeje a una aplicación nativa prácticamente que la experiencia sea como si estuvieses navegando con una aplicación porque al final si cargas muy rápido no tienes cambios inesperados la página web está interactiva enseguida luego cuando realizas algún movimiento algún cambio se ajustan los elementos con suavidad no percibes esos cambios bruscos y además las acciones que ejecutan las interacciones más complejas responden en tiempo y forma oye pues si estos métricos tienes bien va a ser un currazo para el equipo va a ser un currazo si que verdad yo me preguntaba bueno ya me he preguntado muchas veces que al final todo el tema de las corporate vital son al final muy lógicas o sea que es como es una putada para nosotros como SEO y para los desarrolladores pero son muy lógicas al final son muy lógicas da trabajo da mucho trabajo pero que luego lo piensas que siempre decimos Google es el servicio del usuario y demás es que efectivamente yo a Google le doy palos por muchas cosas pero también hay veces que hay que reconocerle que las cosas que saca para forzar los webmasters tienen toda la lógica del mundo es comprensible él tiene una experiencia de su producto intenta mejorar la experiencia del usuario intenta poner al usuario en el centro para que no se vaya de su producto y por ende los resultados que ofrece pretenden que mantengan esta experiencia en el usuario para así el garantizar que siempre va a ofrecer la mejor respuesta ya no solo en cuanto a validez de la información sino a experiencia de consumo efectivamente y también lo que comentabas antes Carlos que son métricas que tienen mucho sentido o sea al final lo que nos dedicamos a este mundillo y los webmasters manejamos una cantidad de métricas muy grande y al final con estas tres métricas o cinco en un futuro lo que hace es analizar hacer análisis muy concretos en base a puntos muy concretos entonces nos permite destacar averiguar de una manera más sencilla problemas que podemos tener en cuanto a experiencia o WPO de hecho lo has comentado antes Raquel cuando hablabas de la experiencia de usuario ya existía el concepto de experiencia de usuario previamente y antes del concepto experiencia de usuario teníamos la velocidad de carga que era el primer factor siempre ha sido un factor presente a optimizar en una web para darle esa sensación de no espera al usuario ¿qué ha ocurrido? dispositivos más complejos mejores conexiones lenguajes de programación que permiten más más interacción o permiten desarrollar cosas más complejas por lo tanto la experiencia de usuario o esa experiencia se vuelve más también más exigente Aparte de estas métricas también hay que hablar de cómo recoge estos datos Google a lo largo del tiempo ¿cómo funciona esto del percentil en Core Web Vitals? Raquel Vale bueno primero un pequeño resumen de lo que ya ha adelantado antes Mauri que al final estas métricas corresponden a datos de campo es decir datos de usuarios reales agregados de los usuarios que han accedido en un periodo de 28 días a la web y todos estos datos al final se recopilan segmentados por dispositivo tanto a nivel mobile que incluyen también las páginas AMP como la versión escritorio entonces lo que hace Google es calcular cada una de estas métricas englobando al 75% de las visitas ¿y por qué el 75% y no el 95% o 90% u otro percentil? pues bueno al final Google lo que quería era elegir un percentil que cumpliera dos criterios uno es asegurar que la mayor parte de las visitas que acceden a una web experimenten una buena experiencia de usuario y por otro lado que este percentil no se viera afectado en exceso por valores atípicos entonces si nos centramos solamente en el primer criterio cabe pensar en el criterio de que la mayor parte de los usuarios tenga una buena experiencia cabe pensar que a lo mejor un percentil por ejemplo del 95% tiene más sentido ¿no? al final te asegura que una mayor parte de usuarios tenga una experiencia óptima pero ¿qué ocurre? que si por ejemplo tenemos un site con 100 visitas y 5 o más son malas de experimentar algún valor atípico por ejemplo porque están entrando a través de conexiones lentas de dispositivos antiguos o lo que sea se va a manchar al final todas las las core web vital entonces un percentil un poco más más objetivo o más justo sería del 75 que por un lado garantiza al final que 3 de cada 4 visitas tengan una buena experiencia de página pero que después puedes tener un margen de hasta un 25% de visitas con valores atípicos y que no te echen al traste todas las optimizaciones que has ido haciendo y que no se te manchen los resultados por eso un 75 y aquí al final hay otro tema que creo que es bastante interesante relacionado con los valores atípicos y también con lo que comentábamos antes de que estas core vitals son bastante que tienen sentido y que son bastante justas pero hasta qué punto es justo teniendo en cuenta que recogen datos de usuarios reales es decir si ahora mismo nos centramos en por ejemplo una página web cuyo mercado su público objetivo se encuentra en Latam al final allí comparándolo por ejemplo con Europa las conexiones suelen ser peores entonces al final todas las visitas que tiene esa página web acceden desde una conexión más lenta y por ende las core vitals serán perjudicadas entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y no es tanto porque tú tengas malas core vitals sino porque eso les ha ido dando el clavo yo creo sino porque los usuarios que acceden a tu web tienen conexiones lentas o dispositivos muy antiguos que empeoran que emmarronan de alguna manera no emborronan o eso cual sería la palabra las condiciones de campo son críticas pero claro aquí también hay que cabe mencionar que al final en el país de los tegos el tuerto es el rey quiere decir que si todas tienen una mala experiencia o sea todos generan unas métricas de mala experiencia quien tenga unas métricas que a lo mejor se encuentran necesitan mejorar pues probablemente mejoren posicionamiento claro pero realmente imaginaos ahora una web que venda lo que sea me lo invento camisetas serigrafiadas en México bueno o sea al final como comentas acaba compitiendo con otros sites también cuyo público objetivo está en México y tal y cual pues el el tuerto es el rey pero que pasa un site que tenga mercado en México que sea un site multiregional cuyo público objetivo también se encuentre en otros países como puede ser España Francia lo que sea otros países europeos al final ese site el grueso de las visitas van a acceder desde países más desarrollados con lo cual las core web vitals van a estar mejor para todo el site en general porque no va a sufrir tanto de que el grueso de las visitas acceda desde el atam entonces no es tan justo eso sí bueno pues hecho el repaso de las core web vitals hablemos ahora de su medición antes hemos hablado un poquito datos de campo datos de laboratorio y demás hay dos grandes bloques para medirlas los denominados datos de laboratorio y los datos de campo ¿qué diferencias hay entre unos y otros? vale pues los datos de campo como adelantábamos antes al final son datos de usuarios reales que acceden a una web desde múltiples dispositivos ubicaciones distintas etcétera y los datos de laboratorio son datos simulados al final en un ambiente controlado con una conexión que nosotros determinemos y desde el dispositivo que nosotros también configuremos entonces bueno al final la diferencia entre unos y otros radica precisamente en eso que uno es un entorno simulado y otro son datos reales de navegación de usuarios y al final ambos datos nos van a servir por ejemplo para ver cómo tenemos las Core Web Vitals nos vamos a fijar en los datos de navegación reales pero para hacer pruebas o para medir el impacto de una acción en concreto utilizaríamos lo de laboratorio al final podemos sacar una muestra de cómo estaba el LCP o el CLS o lo que sea antes de implementar una mejora y cómo está justo después con estos datos de laboratorio sí en entornos de pre en entornos de test todo eso sirve en los datos de laboratorio y los datos de campo con usuarios reales que también he llamado CRUX el Chrome User Experience Report este de Chrome que recoge datos de usuarios reales ¿qué herramientas y extensiones encontramos que nos puedan ayudar y decir si tenemos buenos valores o no en Core Web Vitals? a ver las propias herramientas como Payspeed Insights métricas de laboratorio o métricas locales por llamarlas de alguna forma tenemos Payspeed Insights Google Lighthouse ¿de acuerdo? que no está integrado en Payspeed Insights también tenemos alguna extensión de Chrome ¿de acuerdo? las DevTools que son muy muy cómodas porque las tienes arriba en el navegador y puedes visualizarlas o incluso herramientas de terceros como WebPage de esto que te permiten también trabajar con condiciones bastante estables porque para hacer las pruebas de laboratorio incluso en tu máquina a ver si vas a trabajar en temas del ECP tienes que preocuparte sobre todo tener una conexión más o menos estable ¿de acuerdo? y no tener tu ordenador muy sobrecargado es decir cuando haces tú las pruebas y haces instantáneas para para hacer recomendaciones al cliente cuando haces las instantáneas en tu máquina por ejemplo o en un entorno de pre tienes que asegurarte que ese entorno está más o menos estable que cuando hiciste la foto y la segunda foto que haces se hacen unas condiciones muy parecidas ¿de acuerdo? quizás el CLS no es tan crítico en el sentido de porque para detectar el movimiento pues bueno aunque el tornador se haya un poco más petado puedes trabajar igualmente y el movimiento se va a producir de la misma forma ¿de acuerdo? pero sí que hay que intentar mantener esas condiciones de laboratorio estables y luego efectos de compararte las métricas de campo Google nos da información a partir del informe de BigQuery de crux de BigQuery ¿de acuerdo? también tenemos mucha información en Google Search Console tenemos dos informes aparte de la información segmentada por Mobile y Desktop ¿de acuerdo? incluso una extensión de WebVitals para Chrome muchas veces nos encontramos con el problema de por dónde empezar a atacar las Core WebVitals y esto se hace particularmente patente en sitios grandes con miles hablamos de miles decenas de miles o incluso centenares de miles de URLs ¿qué podemos hacer para priorizar las acciones y crear una metodología de trabajo? es decir ¿qué es interesante analizar de cara a conocer por dónde empezar primero por orden de importancia porque no olvidemos que Google valora las Core WebVitals de un site a nivel de dominio por lo que cuanto más reduzcamos el número de URLs malas de nuestro site mejor valorados estaremos para con Google Sí pues lo primero que habría que hacer es ver cuál es la métrica que reporta mayores problemas al final para empezar por allí entonces una vez tengamos detectada si el principal problema es por ejemplo el ECP o el CLS o el FID empezará a profundizar en el análisis después tendríamos que analizar el tráfico por dispositivo ojo habría que analizar todo el tráfico no solamente el tráfico orgánico porque al final el informe de CRUS coge datos de páginas vistas reales entonces dependientemente dependientemente del canal de procedencia y también podemos por ejemplo con Google Analytics utilizar alguna información que nos devuelve por ejemplo de la resolución de la pantalla que más se utiliza con la que más nos visitan los usuarios entonces podemos afinar estos datos haciendo esta segmentación también nos permitirá a nosotros a la hora de hacer pruebas simular esa resolución de pantalla y que es especialmente útil por ejemplo para las pruebas del CLS porque al final vemos las pantallas cómo se producen esos cambios de diseño en las pantallas más utilizadas por nuestros usuarios Sí, que al final las acciones que pretendemos implementar básicamente al final desde FLA lo que intentamos es hacer como un embudo es decir ver aquellas condiciones que pueden tener un mayor impacto de acuerdo lo que ha comentado Raquel a ver cuál es la métrica el tráfico el tráfico por dispositivo por dispositivo la resolución es decir si tú estableces esos cuáles son los elementos que más impacto tienen puedes con una acción afectar a más a más partes del site o a más usuarios mejor dicho y conseguir una mejora una optimización de las métricas mucho más amplia y este proceso lo iríamos iterando es decir se tiene que repetir en el tiempo ¿vale? nosotros no optimizamos las web vitals venga ya ya hemos terminado no habrá que ojalá no pero habrá que repetir este análisis porque lo que decía ella las pruebas las hacemos con este dispositivo pero después cuál es el siguiente dispositivo que nos interesa atacar ¿de acuerdo? porque la gran mayoría del tráfico por ejemplo es mobile yo primero ataque las core web vitals en mobile ¿de acuerdo? posteriormente luego aparte también google nos marcó unas prioridades todo se ha dicho dijo que iba a ser más importante primeras métricas en mobile y ya desde febrero desde finales de febrero desktop ya también marca la diferencia entonces teníamos que atacar primero un tipo de dispositivos y después otro ¿de acuerdo? sí luego claro dispositivo del dispositivo cada dispositivo tiene su tamaño tiene su resolución entonces lo que tú decías lo que decías vosotras al final que primero mirar a ver qué es lo que más utilizan los usuarios ¿vale? y hacer las pruebas sobre eso que más utilizan los usuarios para saber que vamos lo que tú decías Mauri impactar al máximo número posible de usuarios y también hay que tener en cuenta y esto sobre todo va en sites donde a lo mejor tenemos diferentes tipologías de página y hablando un poco volviendo al caso de los medios ¿de acuerdo? tenemos la gran mayoría de urls de un medio son un tipo de objeto editorial que pueden ser los artículos ¿de acuerdo? también tienes a lo mejor fotogalerías videogalerías amipstories pero lo que más se consume ¿qué tipo de objeto es? el artículo pues atacamos primero el artículo es decir vamos a optimizar primero el artículo porque vamos a vamos ya de por sí el 80% o el 90% de las visitas que se producen independientemente de la fuente de tráfico son artículos ¿de acuerdo? no es tan importante a lo mejor como parecería una home o una portada de sección entonces también se prioriza a nivel de contenido del site ¿de acuerdo? sí y también si analizamos los datos en Wessert Console y vemos las urls que presentan algún tipo de reportan algún tipo de error vemos que normalmente se suelen agrupar urls y suele corresponder en muchos casos también urls que tienen la que son al final la misma tipología de página porque al final tienen una serie de problemas o subyacentes que una vez lo apliques en una al final se va lo mejor es en una al final se va a extender al resto suelen agruparse así claro comparten elementos y es más fácil es más sencillo genera mayor impacto sí también se puede analizar el tráfico de las por diferenciando hablabais de urls por tipología y también urls por ciertos tipos de recursos que usan ejemplo urls que tienen vídeos embebidos urls con iframes de redes sociales con mapas embebidos también con audios con directos pues todas esas cosas también es bueno analizarlas para saber también para de alguna manera separar y saber si efectivamente merece la pena empezar por ellas empezar a atacar esas tipologías de digamos de urls con esos recursos o por el contrario no basándonos un poco en lo que decías por cantidad de visitas que tienen claro un mismo objeto un mismo objeto un mismo artículo puede contener diferentes tipos de lo que tú comentas diferentes tipos de embebidos también en base a lo mejor una sección o un dominio utilizan más un tipo de recursos que otra en base a esos embebidos o esos recursos que van insertados dentro del objeto también se realizan pruebas de partes desde un modelo básico y vas complicando el objeto para ver que resultados estás obteniendo ¿de acuerdo? también es un evolutivo de la propia optimización que haces en ese objeto en particular ¿de acuerdo? al final el análisis de una pequeña de una tipología puede dar para mucho dependiendo todo lo que podamos los diferentes elementos que introduzcamos dentro de esa tipología bueno y una vez tenemos el análisis anterior realizado llegaría el momento de extraer las conclusiones correspondientes empezar a atacar las core web vitals siguiendo un orden ¿no? sí al final comentábamos lo del impacto Chiqui también hay que tener en cuenta que al final bueno hemos hablado de analizar cuál es el tráfico bueno la métrica más afectada porque cuál es la métrica más afectada y por qué está afectada porque probablemente imaginemos que tenemos el ejemplo de antes del CLS el menú ¿de acuerdo? nosotros hemos hablado a lo mejor incluso de priorizar por tipo de objeto por tipología de página pero si hay un elemento común que está afectando a todo el site también ese tipo de acciones que se detectan que van a tener mucho impacto ¿de acuerdo? se pueden priorizar antes ¿de acuerdo? entonces lo que siempre vamos a intentar buscar es aquello que va a resultar más fácil de implementar y que produzca una mejora más amplia y mayor es decir más horizontal en todo el site y de mejora de puntuación mayor posible ¿de acuerdo? y todo esto se pacta normalmente con el equipo de desarrollo cuando tú tienes toda la batería de acciones preparada no sé si va un poco por ahí tu sí y lo que decía Raquel de al final atacar el mayor número de URLs posibles parecidas que incluso de eso te lo otorga Google Search Console y te dice URLs de ese tipo que se están viendo afectadas por el CLS o por el LCP y te dice incluso el número la cantidad de URLs parecidas similares que se están viendo afectadas entonces eso también te permite seguir un orden porque oye si el 90% de mis URLs son de esta tipología que te está diciendo Google a través de Search Console pues voy a atacar primero estas primero estas URLs para quitarme todo lo posible o mejorar en todo lo posible la cantidad de URLs la gravedad de la métrica también habrá que tenerla en cuenta ¿de acuerdo? porque a veces tienes mucho CLS pero estás en un espacio donde necesitas mejora es decir que no está mal no está mal mal del todo y tienes a lo mejor menos páginas afectadas con un LCP muy negativo ¿de acuerdo? y a veces tienes que valorar y ahí al final entra en juego un poquito la conversación con el propio cliente del equipo técnico o incluso pues tu propia pericia ¿de acuerdo? en cuanto a es que depende del tipo de incidencia que el tipo sí porque de hecho de hecho ya de hecho yo no recuerdo pero yo creo que ya no recuerdo bien pero tendría que mirarlo pero creo que el LCP es el elemento que más importancia tiene para Google o sea decir que si tú tienes un mal LCP es la métrica en un 25% en un 25% en un 25% del LCP sí le da bastante le da bastante importancia y también yo diría porque es la más clásica que es decir el tiempo de carga siempre ha estado ahí de acuerdo a esa sensación de carga rápida es lo primero que el usuario discrimina para cerrar una ventana de un navegador básicamente si un elemento más grande tarda mucho el usuario va a tener que dan igual el resto de métricas básicamente tiene su sentido pero sí que es cierto que he observado que al final tienes que tener como dos de las tres métricas en buena posición para para librar el tiro y bueno y paralelamente ¿qué podemos hacer? ¿qué podríamos hacer para ir monitorizando de formas recurrentes y las implementaciones que se van haciendo surten efecto y vamos mejorando nuestras corpus de paitas porque ese también sería un poco el siguiente paso lógico ¿no? sí pues por ejemplo se puede generar un data estudio que se actualice de manera periódica por ejemplo para hacer esto podemos utilizar Screaming Frog bueno al final es que Screaming Frog sirve para todo y podemos automatizar crawleos periódicos podemos hacerlo de manera diaria semanal o un poco como las necesidades del proyecto lo requieran y con la API del PageSpeed exportar estos datos a Google Drive y ahí con un data estudio pues ir monitorizando todas estas métricas de manera periódica exacto sí sí al final es que la rana sirve para un rato para donde es cosido es una maravilla es una herramienta que es una maravilla a mí me encanta sí al final con la API con la API de Lighthouse PageSpeed ¿vale? al final la puedes atacar directamente por programación o por código podrías desde Sheets crearte un script o desde Python recuperar información pero es que para el usuario medio que a lo mejor no tiene conocimientos de programación esto ya te lo está proporcionando Screaming Frog es decir acceder atacar a la API de Lighthouse y encima tienes la programación es decir que puedes recuperar esa información periódicamente y almacenarla al mismo tiempo como comentaba Raquel los datos de Data Studio o sea los datos que tú recuperas de Screaming Frog los puedes cruzar en Data Studio puedes cruzar varias fuentes aparte de tirar de Sheets puedes tirar de el informe de BigQuery y de Clux entonces tú puedes cruzar las métricas de campo con las métricas que tienes reales perdón las métricas de laboratorio con las métricas reales entonces cada vez que realizas un cambio si tú estás haciendo una monitorización periódica siempre hay que tener en cuenta que los datos de Clux se van a actualizar cada 28 días por lo tanto hay que llevar hay que hacer un seguimiento un poco de las acciones que se están implementando en los diferentes sprints para hacer y cuando se te actualizan los datos de Clux para hacer un punto de corte y poder analizar la comparación es cierto que puedes resultar un pelín opaco porque en el informe de si tú implementas ocho acciones por decir un número no vas a poder a lo mejor saber cuál es la que tiene más impacto con las métricas de laboratorio probablemente sí de acuerdo si secuencias la ejecución de las acciones pero habitualmente no las vas a secuenciar te van a dar una ventana desde el equipo de tecnología en tu sprint y si puedes meter ocho tareas de las ocho mejor que si metes tres entonces al final porque quieres conseguir la mejora máxima posible en el menor tiempo posible y luego cabe mencionar que a veces pensamos que la suma de las acciones todas van a traer una mejora pero puede resultar que alguna de las acciones entre en conflicto o sea alguna de las optimizaciones entre en conflicto con otra métrica que pensábamos que no iba a afectar por lo tanto la monitorización es importante de acuerdo en este sentido también oye ¿habéis notado mejoras o emperamientos en el tráfico o las impresiones por mejorar o porque empeoren las core web vitals o nos estamos volviendo un poco locos con todo este tema ¿qué creéis? ¿qué opináis? a ver yo sí que he notado mejoría de acuerdo en cuanto a impresiones luego otra cosa es que y poder competir con otros con otros con otros players de acuerdo es cierto que sigue existiendo también AMP ¿vale? que en este sentido también entra también es susceptible de ser de ser calificado por las core web vitals de acuerdo y en muchos casos la versión AMP todavía a lo mejor está ofreciendo mejor experiencia o mejores métricas no mejor porque al final puede tener ninguna experiencia incluso parcial pero en usabilidad pero está ofreciendo mejores métricas y también se cuelan estos resultados en 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 las serps pero en las generales tener buenas métricas de web vitals sí mejora tu presencia o tu potencial presencia en serps ¿de acuerdo? pero piano piano no queramos implementar todas las mejoras de golpe sí yo también he notado que aparte de mejorar la presencia en las serps mejora también la calidad de la visita o sea por ejemplo en proyectos en los que he trabajado esto se ha visto como por ejemplo la tasa de rebote reduce después también el número de visitas de páginas vistas también aumenta entonces bueno hay bastantes indicadores de que las trabajar estas métricas favorecen en general a todo el rendimiento pero por otro lado también me he encontrado en algunos casos algunos proyectos que vienen muy preocupados pero al final tienen otros aspectos mucho más importantes que mejorar por ejemplo el SEO a nivel un page no lo tienen tan trabajado o los contenidos entonces como comentabais antes quizás nos hemos vuelto un poco locos y se nos ha olvidado que esto al final son unas métricas entre los cientos de factores de posicionamiento que tiene en cuenta Google o sea al final tenemos que centrarnos en darle en proporcionar contenido de calidad que responda a la intención de búsqueda del usuario y no perder eso de vista entonces hay que hay que priorizar efectivamente es un factor más y es verdad que mejorarlas al final afectan más a datos más de navegabilidad de usabilidad como puede ser puede afectar a eso a porcentaje de rebote páginas vistas lo que comentaba Raquel a mi experiencia me dice que las impresiones las impresiones suben pero el tráfico no o el tráfico no tanto yo sí que noto yo sí que veo que las impresiones suben en los resultados pero el tráfico igual es lo que ha comentado Raquel en mi caso las métricas de navegación yo no he visto que se hayan visto impactadas sustancialmente todavía ¿de acuerdo? quizás faltan algunos factores por mejorar también es que depende la cantidad de mejora que se haya conseguido en la web pero en mi caso yo no he tenido todavía ese impacto sí que he visto impacto en SERPs pero no he visto impacto en métricas de navegación que también es lógico que las haya es decir si tu experiencia es mejor te quedas más tiempo consumes más contenido y en tráfico también has llegado a notar porque yo en impresiones sí que de hecho ese dato te lo da Search Console pero yo en tráfico no termino de verlo por eso hacia la pregunta de si nos estamos volviendo un poco locos ¿no? yo en mi caso sí que hemos mejorado hemos mejorado ante impresiones como clicks ¿de acuerdo? ¿sí? sí, sí bien bien tú lo has notado más en las impresiones fíjate pero bueno sí pero volvemos al principio se han implementado más acciones más allá de las web vitals entonces claro es muy difícil aislar luego se oye ¿a qué se debe esto? ¿segurirías completamente a las web vitals? claro eso es el problema no exclusivamente no están como factor pero hay un conjunto de acciones y esto hay que recalcarlo mucho que en un proyecto de deseo es que lo ha hecho muy bien Raquel o sea hay muchos otros muchos otros factores y que no se nos olviden este que trabajarlo es crítico pero no es el único pues hemos llegado al final no me gustaría cerrar el episodio de hoy sin daros las gracias a los dos Raquel Raquel y Mauri muchas gracias a ti por invitarnos y gracias gracias a vosotros y dentro de 15 días más no nos perdes la pista en las principales plataformas de podcasting y en las redes sociales de Flat 101 hasta la próxima adiós un abrazo chao chao esto es Podcast 101 101 101 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.